Nosotros, el primer trabajo que hacemos es por el pueblo, y lo principal que tenemos en el trabajo por el pueblo es tener la enseñanza al pueblo de que se pueda hacer música cubana, se pueda hacer música. Allí me hecha, no, siempre tratando de llevar un mensaje a toda la población y a toda la cultura, que la música de nosotros se escuche de toda la persona, de toda la gente, y que sean capaces de definir, de escuchar y también valer la música de nosotros. Y siempre le mandamos un mensaje positivo a todos los seguidores interesantes, a todos los seguidores de la música de nosotros y de la música cubana, en general. El ritmo de nosotros es una mezcla de música popular cubana, sin perder los pagos en el reggaeton, es decir, le vamos a ver los elementos del reggaeton con la música cubana. De esta manera, lograr un sonido, un sonido que identifique a la gente de suena donde quiera que suena y que marque la diferencia con el resto de los grupos. Y así nos mantenamos. Realmente nosotros, es la primera vez que funcionamos con artistas de la flora de nuestro país, no porque no hemos querido, sino porque cuando no hemos estado siempre de sin querer, los géneros a veces chocan y que ponen a ver un polvo. Y te ponen a ti en otro. Da la casualidad que el CEME tuvo el interés, ¿no?, de grabar un tema con gente de suena y nosotros a veces. Verdaderamente no se había volvido a pasar de eso, simplemente fuimos al estudio. Y yo cuando íbamos al estudio, el CEME ya le había abierto esta propuesta. A darle que el CEME lo había apostado, la propuesta. Después de eso, nosotros arreglamos el tema, él compuso el parte del tema, Randy puso su otra parte del tema. Es decir, trabajamos juntos, salió el tema, realizamos videoclip y luego cuando él llega a Estados Unidos, que le proponen el tema, él dice que quiere estar en el tema. Y esto trabaja consigo, hay que clavar aquí el número y que en este momento sea el número que puede utilizar con su single para el lanzamiento del disco. Y que es un poco de nosotros de que él la haya decidido, ¿no? Sabemos que es un artista de un cariño que no sabe. Y que nosotros a veces no llegamos a esta altura internacional debido a la situación biográfica que tenemos, pero sabemos que el cubano es un músico, sabemos que no tenemos más que invierta a nadie y nada, y nos mantenemos. Ojalá el tema tenga éxito como lo ha tenido hasta ahora. Voy a sentirme feliz porque para mí ya el éxito lo tiene, ¿no? Lo que vamos a buscar a partir de ahora es hacer un poco más internacional y que se reconozca el nivel mundial de que hay artistas del cubano que tienen el calibre también para grabar con artistas de ese nivel. Aunque no tengan un gran bolazo nacional y que lo mueven a ellos, todos están dentro y estamos felices. Bueno, yo creo que cada artista de la música no tiene frontera, cada cual debe estar donde quiera y donde el pueblo reciba. En cuanto a la parte que te voy a explicar las cosas por las cuales vinieron o por las cuales se fueron, de esto no te puedo hablar mucho porque a mí lo viví ni tiene que ver con la parte mía porque a mí no estábamos de mí o la necesidad. Hasta el pueblo de abandonar mi país por ninguna causa de tener que regresar, si no va a tener que ir trabajando. Entonces, pero bueno, soy partidario que son artistas de nosotros que son de aquí y si están aquí, bienvenidos a mí. No, no, no se va a perder un año, no. Yo tengo aquí mucha gente que responderle. De mucha gente que el disco es de música porque yo quería ponerle a fuera así de esa manera. ¿Y quizás que Canara nunca ha tomado ese de hecho y como lo puede tomar ahora? ¿Algo nuevo proyecto? No, proyecto, trabajar. Trabajar, el disco es nuevo, me ir pa'lanta. Y tratar que lo anuncio a Juan ahí es el lugar que le toca, que pienso que le falta un poco para hoy. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias.